No te preocupes, todo va a cambiar Espera con paciencia, algo bueno llegará No te des por vencido, no todo está perdido La aventura va a comenzar Un nuevo tiempo viene para ti Pronto volverás a sonreír No hay muros que te puedan detener Dios te llenará de su poder No te preocupes, todo va a cambiar Espera con paciencia, algo bueno llegará No te des por vencido, no todo está perdido La aventura va a comenzar Un nuevo tiempo viene para ti Pronto volverás a sonreír No hay muros que te puedan detener Dios te llenará de su poder No estés más triste, no te rindas, persiste Vive la esperanza que te da confianza La vida no se acaba El plan de Dios es más grande El control en sus manos está Y no va a terminar Su fuerza te guiará Sonríe, salta, sé feliz Dios está aquí Confía, descansa Su gozo está en ti Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mira el rey, viene hacia ti Humilde montado en un burro feliz Prepara el camino para recibir Al Hijo de Dios que viene por ti Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Alaben a Dios, nuestro Salvador En el cielo y la tierra se escucha una voz Osana, Osana al Hijo de Dios Osana, Osana, al Hijo de Dios Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh, oh, eh, oh Todo va a estar bien Todo va a estar bien Oh, Osana el Rey Almendro Kids, ¿cómo están? Mi nombre es Juanda y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante Sabían ustedes que Dios siempre está de buen humor con nosotros porque Él nos ama mucho Así que acompáñenme juntos a disfrutar esto Buenos días a todos amiguitos, ¿sabían que Dios está de buen humor? Dios está alegre porque Dios nos ama mucho Vamos a leer el siguiente versículo Acompáñenme a leer Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 Con alegría se regocijará por causa de ti ¿Cómo Dios está contento con nosotros? No tenemos que intentar ganar su aprobación Él está orgulloso de nosotros Sin embargo, nosotros queremos hacer las cosas que le agradan Hola amigos Almendro Kids Canten con nosotros el versículo de esta semana Con alegría se regocijará Con alegría se regocijará Con alegría se regocijará Por causa de ti Por causa de ti Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 Por causa de ti Por causa de ti Bienvenidos a Trasos Celestiales Mi nombre es Tomiko y estoy muy contenta de poder compartir este domingo con todos ustedes amiguitos Vamos a comenzar viendo el primer dibujo que llegó esta semana ¡Abejito Vivi! ¿Nos muestras el dibujo? Sofi, cuando vi tu dibujo recordé Mateo 5.14 En donde dice que somos la luz del mundo Y así es Dios nos ha nombrado la luz del mundo a todos nosotros Así que Sofi, guarda esto en tu corazón Porque a donde vas iluminas a todos los que te rodean Eres esa luz constante y sonante en cada lugar que visitas Así que gracias Sofi por compartiéndonos este dibujo tan lindo Y ahora sí amiguitos Vamos a dar comienzo a la dinámica de este domingo Así que corran por sus materiales Recordamos las tres C's Cómodo, concentración y conexión Comodidad para que tú estés a gusto y nadie te distraiga La concentración en mi voz y en la música Y la conexión con el corazón de papá Para traer desde el tercer cielo Palabras de poder a nuestra imaginación santífica ¿Sabes? Hoy te quiero leer un versículo Que está en Marcos 1.35 Te lo voy a leer Dice A la mañana siguiente, antes del amanecer Jesús se levantó y fue un lugar aislado para horas ¿Te das cuenta? Jesús buscaba un lugar donde estuviera cómodo Donde nadie lo distrajera Y en donde pudiera conectarse con el corazón de papá Dios ¿Para qué? Para recibir instrucción Jesús siempre buscaba la guía, las estrategias La dirección de papá Dios Para comenzar cada mañana y así ir de victoria en victoria Les voy a hacer una pregunta ¿A ustedes les gustan los parques? Estoy segura de que sí Es un lugar donde siempre nos divertimos Corremos, jugamos ¿Y qué creen? A papá Dios también les gusta mucho el parque ¿Por qué? Porque siempre papá Dios está de buen humor Es lo que aprendimos esta semana Así que hoy vamos a imaginarnos en un parque para hacer nuestro ejercicio Abejita Vivi, ¿nos pones la música? Amiguitos, comiencen a cerrar sus ojitos Todos, todos cierran sus ojitos Gracias Espíritu Santo Te damos la bienvenida en este lugar En cada casa de cada niño de aquí que está conectado Que hoy quiere tener esa conexión a tu corazón, papá Dios Y hoy, amiguito, empiézate a imaginar Que tú estás en ese parque que tanto te gusta Ese parque donde te gusta ir a la resaladilla Tal vez a los columpios Tal vez simplemente te gusta correr en esos verdes pastos Y jugar a la pelota Imagínate que estás en ese parque Y ahora, con tu voz, dile a papá Dios Jesús, ¿en dónde estás? Pregúntale, Jesús, ¿en dónde estás? Jesús, ¿en dónde estás? Y búscalo Y búscalo Busca en dónde está en ese parque Jesús Ya que lo hayas ubicado Imagínate que corres hacia él Empieza a visualizarte Cómo es tu encuentro con Jesús en el parque Gracias, Espíritu Santo Gracias por traer esta revelación a todos los niños Empieza a sentir qué hace Jesús contigo Quizás te agarra la mano, quizás te da un abrazo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias porque tú siempre estás de buen humor Disfruta este momento con papá Dios En el parque Y ahora poco a poco Empieza a abrir tus ojitos Zoe, ¿nos quieres contar cómo estuvo esta experiencia al tercer cielo? Sí Cuando Jesús y yo nos encontramos Nos dimos un abrazo estando en el parque Y jugamos Como si nadie estuviera ahí Guau, qué bonito Pues ahora amiguitos Agarren sus materiales que escogieron para hoy dibujar Y empiecen a plasmar Eso que tuvieron un encuentro con Jesús el día de hoy en el parque Porque acuérdense que nuestro papá Dios siempre está de buen humor Y por cierto, no olviden enviarnos al correo que aparece en pantalla Sus dibujos para que los podamos compartir con más niños de aquí Y sepan cómo fue su encuentro con Jesús el día de hoy en Razo Celestial Hasta el próximo domingo amiguitos Bye, bye No hay muros que te puedan detener Un nuevo tiempo viene para ti Pronto volverás a sonreír No hay muros que te puedan detener Dios te llenará de su poder No te preocupes, todo va a cambiar Espera con paciencia, algo bueno llegará No te des por vencido o todo está perdido La aventura va a comenzar Un nuevo tiempo viene para ti Pronto volverás a sonreír No hay muros que te puedan detener Dios te llenará de su poder No estés más triste, no te rindas, persiste Vive la esperanza que te da confianza La vida no se acaba El plan de Dios es más grande El control en sus manos está Aquí no va a terminar, su fuerza te guiará Sonríe, salta, sé feliz, Dios está aquí Confía, descansa, su gozo es en ti Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Mira el rey, viene hacia ti Humilde, montado en un burro feliz Prepara el camino para recibir Al Hijo de Dios que viene por ti Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Aladen a Dios, nuestro Salvador En el cielo y la tierra se escucha una voz Osana, Osana, al Hijo de Dios Osana, Osana, al Hijo de Dios Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Eh oh, eh oh, todo va a estar bien Todo va a estar bien Osana, al Rey Amigos, ¿cómo les pareció? Recuerden que Dios siempre está de buen humor con nosotros Y eso significa que Él nunca está molesto ni quiere castigarnos Amigos, vamos a orar Quiero que pongan sus manitos así y repitan después de mí Dios, gracias por este día Gracias por estar de buen humor con nosotros Gracias por bendecirnos y cuidarnos Y por permitirnos acercarnos a ti Dios, gracias por siempre estar con nosotras Y cuídanos y bendícenos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amigos, nos vemos el próximo domingo Bye Amigos, nos vemos el próximo domingo Gracias.